Hola amigos, en el video de hoy les traigo otro video de historias de terror. En esta ocasión les voy a estar leyendo 5 historias de terror mexicanas. He hecho una recopilación de las historias más populares en México y se las voy a estar leyendo la pascualita. Un maniquí de la calle Victoria en el centro de Chihuahua llama la atención de cada persona que pasa ya que posee rasgos muy reales y con detalles que en serio nos hacen pensar dos veces si de verdad es una figura de plástico. Una novia de los años 30 fue picada por una lacrame el día de su boda. El animal logró escabrirse de su vestido haciendo que perdiera la vida de manera sumamente trágica. Su madre tenía un negocio de vestidos de novia y tomó la decisión de embalsamarla. Conmocionada por la pena decidió poner a su hija ahí en el exilio, vestida de novia y cumpliéndole así el sueño de casarse. La mujer se excusó y negó todo, diciendo que el maniquí era el cañero desde Francia, debido a que recién del fallecimiento de su hija coincidían con la edad de este extraño muñeco. La subida de Chihuahua se decidió bautizar a Germán Niquí con el nombre de La Pascualita. Personas que pasan por el aparador aseguran que lo siguen con la mirada. Algunos declaran haberla visto derramando lágrimas, mover la boca y también la cabeza. Cuando te acercas lo suficiente puedes notar que ella tiene rasgos exageradamente detallados, líneas en las manos y dedos que son más que impresionantes y detalles en sus uñas. En el 2017 La Pascualita salió por primera vez de la tienda cuando se puso en el Hotel Victoria por la celebración del Día de los Muertos. Lo extraño es que cuando regresó La Pascualita no era la misma. Desde entonces surge la pregunta de dónde quedó la penalera Pascualita. Un objeto que desde su inicio ha sido un objeto misterioso, sin duda algo raro sucede y por eso forma parte de las leyendas mexicanas más misteriosas. Templo de San Francisco. Su construcción data del año 1979 sobre las ruinas de una pequeña capilla. Actualmente se mantiene cerrada la mayor parte del día. Este hecho causa especulaciones pues se dice que en este lugar suceden cosas muy extrañas. Hay quienes dicen ver y entrar, salir a personas vestidas de negro durante toda la madrugada. Otros vecinos cuentan que el mismo santo que hay en su interior baja las manos cuando intentas ver por las hendiduras. También se cuentan que se ofician misas durante toda la madrugada a las que asisten las almas en pena. Los novios de Cuesta Blanca. Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas. Su aparición de pastas males e historias llenas de tristeza. Como es el caso, esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California. Que habla del trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito. Lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria. Una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover con tensas gotas de agua y viento. Pero nada se animaba a los novios. Incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había ensequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California para tomar su vuelo. En el camino para su destino tenían que pasar a un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene la fama de ser muy peligroso. Ya calles donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo serían Londres y Roma. Cuando de repente en la curva de la cuesta una hoja intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó por un desfiladero. Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban en esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver a una novia gritando y cubierta de sangre. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a la mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse y entonces pasó un cambio de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos. Encontraron al carro destrozado y a Victoria y a Camilo muertos unos junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ya había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día, Victoria, se aparece en las puestas pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí. Y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces con vestido insangrentado y cuando se tiende a ayudarla dice con voz de desaliento, ya es demasiado tarde. Mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. La cueva encantada. En un cerro, al norte de Jalisco, existió una cueva encantada que se abría un solo día al año. Se decía que quien tuviera la hecha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos llenos de monedas de oro, plata, pedras presencias y lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas que en un tiempo fueron robados por ladrones y toda esa riqueza fue escondida en esa cueva. A la espalda del cerro estaba ubicado un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia, el joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre a la subida de lo más alto del cerro acompañado únicamente de su asno. Al pasar un barranco le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva, pues a pesar de que el sendero era conocido por él, él nunca antes había visto algún lugar y se expuso a entrar para ver de qué se trataba. Al entrar había mucho oro, plata y piedras preciosas. Todo aquello que vivía lo deslumbró y anduvo un rato viendo los grandes tesoros. El interior de la cueva era amplio y largo. Conforme el muchacho se adentraba, vio a otras personas en el lugar, varios hombres sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas y moviéndose con gran lentitud. Desesperado, pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Afuera de la cueva había caído la noche. Se dirigió por su burro, pero el animal no estaba. Extrañado, tomó el rumbo a la casa tropezando con varias piedras lo que le pareció raro, pues conocía muy bien el camino y no recordaba que estuviesen allí. A lo lejos, visualizó su ranchito y notó que en su casa no salía luz alguna. Pero eso no lo extrañó, pues ya era muy tarde y pensó que todos estaban dormidos. Sin embargo, entre más se iba acercando, más raro la veía. Cuando llegó frente a la casa se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. Se sentía tan cansado que sin desearlo se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente despertó y de un suelto corrió a averiguar qué había pasado con toda su familia. Cuando llegó, todo estaba cambiado. Preguntando, se enteró de lo sucedido. Todos los miembros de su familia habían muerto hace muchos años. La gente le habló también de un joven que salió con su burro una mañana y desapareció misteriosamente. Ese joven era él. Preguntó fecha y hora a los vecinos y se dio cuenta que las dos horas que pasó en la cueva habían sido 200 años. La casa de los tubos. Ubiquada en Monterrey, en el municipio de Guadalupe, existe una casa a media construcción con una fachada impresionante. Pero con un aspecto extraño porque los accesos son a través de rampas. Se cuenta que la persona que mandó a hacer la casa tenía una pequeña hija que se encontraba en silla de ruedas. Y que por eso la casa tenía ese estilo, para que no tuviera ningún problema en desplazarse de su habitación a cualquier otra parte. Esta casa se volvió parte de las leyendas mexicanas cuando en una ocasión el dueño decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. La niña emocionada pidió que la llevaran a la parte alta. Mientras fascinada miraba la casa y observaba el paisaje. Su padre bajó para seguir trabajando. De pronto se escuchó un grito de terror y tan solo un momento después un ruido estrepitoso. La niña había caído al vacío y había muerto al instante. Después del accidente nadie quiso volver al lugar. Solo el padre con el corazón hecho añicos se embriagaba adentro hasta no poder más y decidió quitarse la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y la casa fue abandonada. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a decir que cosas extrañas pasaban en el sitio. Muchos testimonios señalan que cuando pasaba por la casa se sienten escalofríos y una sensación de ser acompañados. Y veían a la niña asomada por la ventana siguiéndolos con la mirada. Muchos investigadores de lo paranormal han ido para encontrarse con la pequeña. Dicen que la han visto pasar de un lado al otro como si estuviera en una silla de ruedas. Ruidos de la pequeña en donde llamaba a su papá y le decía que no la dejara sola. Hay quienes aseguran que el espíritu de la pequeña no se encuentra solo. Pues hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos. Y llevan gran clase de artilugios que son utilizados para hacer invocaciones a demonios o espíritus. La bruja de Morelos. Se cuenta que en un pueblo de Morelos habitaba una bruja. Los habitantes se encerraban muy temprano por la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando a la noche se quitaban sus piernas para ponerse unas de guajolote. Se arreglaba el cabello, se subía a una de sus escobes hechas por ramas secas y salía volando por las puertas o ventanas. Y al llegar al cerro se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por dos o tres horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella, pues cuando la veían pasar susurraban su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaban al esposo, quien al escuchar el rumor de tantas personas empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa diciéndole que estaba muy cansado, que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Ya acostado, Tenoch hizo un agujero en su cobija por donde espería a su esposa. Pasado un tiempo, vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminando, ella salió volando con su escoba en cerro. Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos corroborando los rumores. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída. Junto con dos, tres hombres lanzaron una rechadurera logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran, armaron una hoguera, la amarraron en un poste y pidieron que confesara sus pecados. Ella se negó. Entonces, Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad y entre los gritos de desesperación se escuchó la un demonio que decía, ven a mí. Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro después de las nueve de la noche. Bueno amigos, esa es la idea de todas las historias por este video. Espero les haya gustado mucho. No olviden darle a este video, compartirlo a sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones de futuros videos. Bye!